¡Suscríbete al canal! ¡Véalo, güey! ¡En serio, véalo! ¡Véalo, güey! ¡Esto es brutalidad policíaca, mamón! El dobo agarrando... ¿Qué es esto, güey? Apostar. ¡Nah! Siento que voy a perder dinero. ¡Vámonos! ¡Hola, guapos! Vamos a quitar esto porque siento que me baja los FPS. Es para láser. ¡Quítense! ¡Me están hablando! ¡Wey, quítate! ¡Me están hablando! ¡Quítate! ¡Oh, lo vergo! ¿Qué quieres? ¡Shuk! ¡Rebeca, güey! ¡Quiero hablar contigo! ¿Puedes venir? ¡Ah, sí, cierto! ¡Rebeca, güey! ¡Rebeca! Ok, después de que nos inviten a cenar, güey, vamos por Rebeca. ¡Arre! De hecho, el de Sabia Pollo no baja la barrita, ¿eh? Podría incluso... ¿Qué quieres, güey? ¡Te acabo de decir que ahí voy! ¡Héroes del rock! ¿Parar concierto? ¿Un concierto, güey? ¿Quién verga le anda echando? ¡Uy, dos mil quinientos! Nice. ¿Quién verga le anda dando, güey? Bueno. ¡Uy, comida gratis! ¡Buenas tardes! ¡Quiero dos días hadas! ¡Y un buche! ¡Ya vieron mi camisa! ¡Es robada! ¡Todo el mundo me la quiere robar! Mmm, italiano el pedo. ¡Míralo! ¡¿Qué pedo, Luigi's?! Ya sé, eres italiano, Luigi's... Ya sabes, estereotipos. ¡Hola, Luigi's! ¿Qué estás haciendo, güey? Mira, exquisito. ¡Holo! Sí, es robada. ¿Qué pedo? Se llama Antoine. ¡Te voy a llamar Antonio! Ah, bueno. ¿Exquisito? Sabe a pollo. Ajá. Ok. ¡Esto es tú! ¡Hace creado mi... mi última comida! ¡Déjame! ¡El original exótico! ¡Fresha! ¡Oh, sí! ¡Holo! ¡Tienes una vieja a un lado! ¡Mmm! ¡Y tú y tus lectores podrán encontrar fácilmente valer... Cuatro estrellas! ¡Ah, perro! ¡Muy lectores! ¿Qué estás hablando de eso? ¡Voy a ti! ¡Critico gastronómico, dice! ¡No hay muchos que vivan! ¡Pero he estado esperando por ti! ¿Quién de la mierda querían comer esto? ¡¿Cómo se sienten?! ¡Soy Antoine! ¡Soy el rey del rey! ¡Antoine! ¡No es cierto! ¡El de yo-yo es como si da más vergas! ¡Señor! ¡No se ponga mamón! ¡Yo venía por comida gratis! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, prepáranme! ¡Sí, sí, Simón! ¡Arre! ¡Déjame siento, pues! ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, por favor, güey! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah, con qué? ¡Esos tenemos! ¡Esos tenemos! ¡Órale, pues! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Epa, de! ¡Deja ahí, culero! ¡Ja, no me puedes dar si me estoy moviendo, ¿verdad? ¡Epa! ¡Oh, my pichuler! ¡Wey, no! ¡Yo quería sacar la pinche bate de picos! ¡Qué pendejo eres! ¡No te vas a curar! ¡No te vas a curar! ¡Me voy a mover, obviamente! ¡Porque me va a asfixiar un sartén! ¿Dónde estás? ¡Olo! 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 ¡Epa! ¡Ah, la verga! ¡Señor, cree que podemos dejarlo así! ¿Sabe? Digo Usted es una persona que se ve que tiene un buen restaurante y yo pues no tengo un restaurante pero no me quiero morir ¿Sabe? ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Arre! Usted Ok, ok Usted se queda con su vieja y su restaurante y yo me voy a la verga Todos todos felices, supongo Chismanía A ver ¿Por qué se llama chismanía pero no hay comida? Helado ¡Qué exquisito! ¡Muy bien! ¡Eso me hizo enojar! Un bolso ¡Cuec! ¡El puto se cura! Sí ¡Y se cura un chingo! ¡Tiene robo de vida! A ver ¿Vaya chingona, chele? Mmm Galletas, güey No creo que llenen nada pero pues es mejor que no traer nada Una pistola ya se me estaba cayendo esta Bueno, entonces no puedo brincar ¿Qué pedo? Ahí está ¡Muy bien, señor! ¿Aceptaré su rendición voluntariamente? ¿O va a haber tiro? Espera Cuando tú pones esa posición es porque me vas a azotar ¿Verdad? ¡Ay, hijo de la verga! ¿Qué? ¿Te creas gracioso, pinche Antonio? ¡Vente! ¡Ey! ¡Eso no lo golpeó! ¡Es un golpe gratis! ¡Ey! ¡Ey, pendejo! ¡No te cures! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Qué machín pegas! Bueno, aprovechemos de hacer ese fuego ¡Arre! ¡No te cures! ¡Pendejo! ¡Ay! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, no he terminado contigo No he terminado contigo ¡Ah! ¡Te vas a tragar! ¡Pinche gorda! ¡Au! No te voy a dejar que te cures, güey Sabes que no te voy a dejar que te cures Así mira, finta ¡Ay, hijo de la verga! ¡No hay comida, güey! El vato come de donde sea pero yo no ¡Hijo de la verga! A ver, primero quítense todos ¿Qué es eso, salsa? Es vino valiendo madre ¡Quítate, güey! ¡Quítate! Mira, el zombie ese no me hace nada ¿Viste? Porque tú sí, mamón ¡Wey, qué mamón eres! ¡Qué mamón eres, güey! ¡Date tú! Tengo una idea Tengo una idea Vamos a agarrar esto y... y esto Continuamos con el tiro ¡Señor gordo! ¡Nate y bolera! ¡Bájese! ¡Chef Antonio! ¡Al chile! ¡No es por ser mamón, güey! Pero... ¡Se está pasando de verga! ¡Ay! ¡Cuánto me bajaste! ¡Cuánto me bajaste! ¡En serio! ¿Cuánto me bajó, güey? ¡En la madre! ¡En serio! ¡En la madre! ¡Cuánto me bajó! ¡Cuánto me bajó de un sartenazo, güey! ¡Y luego se me subió encima ¡El hijo de la verga! ¡Ok! ¿Cómo que? ¡No se guardó la... ¡Ahhh! 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 ¡Wey! Tengo que volver a matar al compa, güey Al compa de la moto ¡Ahhh! ¡No era así! ¡Hijo de su puta madre! ¡Se supone que cuando lo maté se grababa! ¡Creo! ¡Ahora lo tengo que volver a matar! ¡Es la tercera vez que le tengo que dar su puta madre a ese vato, güey! ¡Por qué, güey! ¡Qué estrés el pinche juego de mierda! Bueno Concursantes Quitamos esto Así Y... Perdimos el sombrex Perdimos mi espada Mi espada láser ¡Cómo chingas! ¡Ay, Dios! ¡Panic! Muy bien Mínimo Ya sabemos dónde están las pistolas Las pistolas están saliendo de la plaza, güey Saliendo de la plaza ¡Ahhh! ¡Piri-piti-flautica, güey! ¡Piri-piti-flautica! ¡Mamaste! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué me torturas? ¡Ah, sí! Ya sé por qué ¡Ataquese usted! Otra vez Viejos lesbianos ¡Vámonos! Necesito un transporte para mover más rápido Probablemente sería buena idea buscar las llaves de ese carro Probablemente Ya vi que los policías que están adentro de esa madre no tienen pistolas Por lo cual eso nos va a robar un par de segundos Ok, todo bien, plebes Bien Hay una tienda de guitarras Venden guitarras, plebes Vamos derechito Perdóname si no estoy hablando Estoy un poquito Un poquito frustrado Porque tengo que devolverme Volver a matar a mi mejor amigo Rival de toda la vida Vagina que nunca había visto en mi vida Que aparentemente era Ghost Rider Pero aparentemente era mi rival de toda la vida Del motocross Y pues Simón Ahí va plebes Ahí va Despacito Despacito ¿Saben qué igual es la peor parte? La peor parte es que había un lugar para guardar partida Aquí justo en las piedras Donde maté al vato ese Y no guardé partida Porque pensé que el juego había guardado partida Cuando maté al asesino Al loco psiquiátrico ese Entonces en parte es mi culpa En parte es mi culpa Esos pinches juegos que juego De autoguardados y así Me mal impusieron Es pura pinche frustration Pura frustration Tenemos que sacar pistolas Así es que antes de llegar con el vato Vamos a buscar al grupo de policías sensuales Que vimos ahorita Que ahorita aparecen Hombre, estés tranquilos El grupo de policías sensuales Ese cine fue donde los curamos a toda la clica Aquí están los policías Mira Ah, perros vuelven Vuelven a respawnear Donde se supone que respawnean Arre ¿Tienen pistolas? Díganme que sí, no me quiero enojar Güey, quiero agarrar Aguanta 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 No, güey No, porque sacaste la pistola Ay Un quick time event Yo no quería sacar la pistola Güey Yo quería Matarlo Pero pues Como lo último que me equipé Fue la pistola Epale Mi pierneta Muy bien Jate, continuamos En este caso Lo que vamos a hacer Es matar a nuestro compa Y vamos a evitar el boom Ahí hay un pinche policía con pistola El Wendy Depacito Avanzamos Depacito Todo bien Tranquilones Vamos a hablar con nuestro compadre Que ya no va a ser la misma reacción haberlo matado y haberle batallado Pero pues ya ves Muy bien Muy bien Me parece bien Me parece bien Ya podemos Definir Muy bien Vamos a En serio, gente Recuerden guardar sus partidas Guarden sus partidas No sean como el dog Wow Te estoy siguiendo muy de cerca Viejo Au Idiota Tú no, güey Señor Leon Scott Kennedy Me lo voy a llevar a las palmeras otra vez aquí Y ojalá se bugue Arre Venga 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 Bonito Venga Hermoso Ven A la verga Que pedo con tu vida Si le sabes a chispos A ver, ven A ver, ven Bueno Le di un putazo Le di uno Uno Va uno Faltan Un puño No tengo comida Gracias, dog Inteligente que eres ¿Dónde está el baboso ese? Ahí viene Ya te vi 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tres putazos y los tres los fallé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya te bugueaste? ¿Ya? No, güey Bugueate Bugueate, por favor Bugueate, por favor Güey Ay, no Güey No es tu culpa ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Es demasiado sensual para dejarme ir, güey Tiene que volver Ahí viene Ok Aprovechemos el El jajajaja Que se está aventando Tengo que hacer que se buguee otra vez, güey Pero primero voy a guardar partida Eh, la voy a guardar Porque en serio Ya no quiero volver caminando Valió madre F F Chingada Madre Ah Chingada Madre Chingada Madre Aquí es donde lo que se replantea ¿Realmente tiene que vencer a este pendejo? Pregunta seria ¿La tengo que hacer, sí o no? En serio ¿Lo tengo que matar, sí o no? Pregunta, güey Pregunta A ver Tengo una duda ¿Sí? Tengo una duda ¿Lo mato O no lo mato? Si el Sullivan me dice Chinga tu madre No lo mato Si me dice Algo bonito Lo mato Arre Sullivan Dime algo ¿Qué tal? ¿La pequeña se encuentra bien? Oh no Dice que lo mate Gracias Sullivan Está bien Tengo que matarlo Sullivan me dijo, güey Ya Y mira que Sullivan Siempre está enojado, eh Siempre está enojado Tengo que matarlo de huevo Tengo que matarlo de huevo Esta vez Con comida Esta vez Sin armas con pinchos A lo que vamos a la verga Muy bien Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que vamos a mandar a la verga Al Al señor chefcito Pero No No por todo Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Que la guía Nos guíe hacia allá Vamos por el sombre Vamos por mi espada Y mi escudo Y fuga ¿Sí? No vamos a ir a matar Al señor Luigi Porque al parecer El cabrón Se cura No sé cómo matarlo ¿En serio? ¿Alguien me explica Cómo matas un güey Que se regenera? Y dirás tú Haciéndole más daño Del que puede recibir Y yo No güey Ya vimos que es puro pedo Ese vato Si se Si se cura más Y la chingada Y si me la acerco Me pega Un sartenazo Y me baja Tres pinches Cubitos de vida Güey O sea ¿Ya viste cuánta vida tengo? ¿Ya viste cuánta vida tengo güey? Tengo seis cuadritos de vida O sea que Dos putazos me mata O sea que No puedo atacarlo de cerca Y si me lo ataco de lejos El pendejo Hace sus cosas de hacker Y me ataca de cerca En serio Lo puedo mantener a distancia El pinche Antoino Pero güey Es muy difícil Güey ¿Por qué eres así morra? Gracias No quiero No quiero un masaje de hombro Güey No Déjame Me rasco aquí Ya Ya hago pico Ya hago pico A ver Eh A pasar por acá Evadiendo todos los riesgos ¿Qué mamón eres zombie? Pinche Antoino ¿Qué traes mamón? El dog viene enojado Ya no habla la bestia Enputadísimos dog Ya no habla Ya está emputado Gracias viejo Ocupaba un abrazo Gracias Siempre me comprende Señor zombie Gracias Recuerda güey Que cuando Que cuando quieras un abrazo Güey Fuerte un juego de zombie Dijas que te agarre Güey Esos vatos saben Cómo abrazar Cómo morder Cómo hacerte sentir vivo Y si no Chinga a tu madre Bueno en Resident Evil No dejes que te muerdan Porque dices que te infectan Y Y ya Y te Y te a cáncer anal No sé cómo está el pedo Porque Yo jugué Un Resident Evil Que Que tenías como una barra de vida Muy extraña Que no era una barra de vida Era como una especie de Círculo Que poco a poquito Se iba llenando de De como bichitos O circulitos El punto gente Es que mientras más te mordían Más te infectabas Y Chupar la droga Que te dejan en Resident Evil Esas matitas de colores No te curaba realmente Simplemente Hacía que la infección parara O algo así Y De repente te empezaba a chupar otra vez Y era como que Oye ¿Cómo se llama ese Resident Evil? Se llamaba Resident Evil Outsbreak Creo que se llamaba Resident Evil Outsbreak Nunca lo entendí De hecho Me busqué un gameplay Hace mucho tiempo Ya ni me acuerdo De qué trata La chingadera esa El punto Es que Quita ese señor Me excita El punto gente Es que Tenemos problemas Sí Muchos Problemas Bastantes 100 pesos Agarramos el cajero Ahora sí Lo que vamos a hacer gente Es que vamos a Octavio Rex Alto bronceo y guapo Lo que vamos a hacer Es que directamente Vamos a ir al punto Guardado Barre Ya No vamos a ir No vamos a ir a otro lado No tengo comida Ya casi Casi se me olvidaba Casi se me olvidaba Que no tenía comida Lo que vamos a hacer Es que vamos a llegar Al restaurante este Finalmente Y vamos a agarrar comida Permiso Buenas ¿No hay un pinche psicópata Aquí adentro? ¿No? ¿Qué hay? Café Voy a agarrar una pizza Una pizza Gracias ¿No hay algo que me llene mucho? ¿Qué es eso güey? Aceite de cocina Un sartén ¿Me puedo probar un caldito? ¿No? Una cacerola La llenas con bombas Y luego Estoy aquí proponiendo Crasteos Cinco minutos Muy bien Tenemos una pizza Tenemos pistolas Tenemos un bate Para quitarlos a los zombies De enfrente Yo creo que Ya podemos pelear Contra Octavio Rex León Señor desconocido Anonymous Motociclista Sensual Ghost Rider Sí, ¿no? Ya Toda la verga Casi me falcié la pateta Casi me falcié la patita La patita Muy bonita Todo bien Todo bien Muy bien Vamos a Carlos murió Lo siento Carlos Lo que me recuerda Que debo verme otra vez Esa escena güey A ver si A ver si me vuelvo a reír Tan cual como la primera vez ¡Chinga tu madre Carlos! Pinches Blade Blade Serán cosas serias Verga ¿Qué pasó ahí güey? Súbete Chuk Súbete a la moto Súbete Idiot Bienvenidos a la moto Cross Así debería haberse Hecho la pinche Misión esa Del principio güey Con una moto Que si se pudiera conducir Verga Contra que me estrellé Quítense la verga Zombies Ocupo respuestas Contra que me estrellé güey No había nadie ahí O sea Hola león Banana Oh que verga Me atoré pues Si no puedo salir por ahí Salgo por acá Es neta güey A ver Ok Vamos a Vamos a Camano Vamos a Camano León ¿Por qué eres así güey? Yo te amaba Pendejo Te amaba Y empezaste con tus pinches Jotadas De querer matar gente Y yo soy muy gente Vamos a Agarrar el punto Guardado aquí Bájese a la verga De la moto Y Guardamos ¿Quieres guardar en medio De una puta misión suicida? Si ¿Seguros? Que si Guarda güey Ya no quiero caminar De vuelta Muy bien ¿Dónde está el pendejo ese? Allá va Epale Mi pichula Lo puedo lurear Y lo puedo torear Aquí güey Casi no hay zombies Aquí puedo pelear Contra él Despacito Despacito Epa Es más rápido De lo que parece ¿Para la reacción Pendeja que tengo yo? Si Ok Si me lo tengo que llevar Si me lo tengo que llevar A A una palmera Porque en la palmera Se traba güey En la palmera se traba No es que sea muy inteligente El tipo Tampoco Es muy chingón Con su moto Pero En serio Lo puedo buggear A la verga Ah no te gustó eso ¿Verdad culero? Bueno Voy a brincar Me voy a chingón A pizza No sé cuánto Llena la pizza Voy a esperar Que me pegue Una vez más Probablemente Sea un error Es que Vamos a intentar Que no me golpee Y si me golpea Me chingo la pizza En la madre En la madre Agarré Agarré Tantas pendejadas Tantas pendejadas Tantas pendejadas Que había Y agarré La más chida ¿Dónde puedo pelear Contra él Donde se pueda buggear Otra vez Por lo que he dicho Que contra esto Y me hizo daño Puedo intentar Atraerlo Si Soy un cobarde Que no me estás viendo Correr de ti En serio No me estás viendo Quiere correr Había un lugar Donde se trabó Donde lo puedo llevar Ya 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 Me acordé Es en el otro lado De esta piedra Epa Escuché eso Cuidado Cuidado Bueno Le di un putazo Creo que un golpe Por un golpe Es suficiente Si, si, si No es ward Pero Creo que Está muy bien Ah Muy bien Le metí Una vergüiza Bien 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 Va despacito Va bien Va equilibrada La pelea Me hubiera gustado Que fuera igual Que la segunda pelea Pero no Estamos aprendiendo A luchar contra un wey En moto Está complicado El pedo Plebes Tranquilos Está peligroso Está peligroso ¿Dónde está Joto? Cerca de los pilares Por si el baboso Se le ocurre Llegar de la nada ¿Dónde me peleé Contra él Wey? Ya te escuché Ya te escuché Ya te escuché ¿Dónde estás? ¿Qué mamón? ¿De dónde saliste? ¡Cállate el pinche Ocico! Algo para construir Unos guantes A ver Guantes Cuchillo What? A ver Ah Perro Wolverine Mano de zombie Con dinamita Mano de zombie Dinamita Igual a Carne de zombie Con explosivos A huevo Eso Es de a huevo Es de a huevo Opa Se la voy a tirar Al pendejo Y espero que muera Al pijo De la verga Ok Subí a nivel Lo cual está bien Porque ya había subido A nivel En la otra partida Creo que ya lo vi Al wey Sí Es el Barney El Barney Sí, sí, sí Ahí está Enfrente de mí Mira Está enfrente de mí Ahí anda Merodeando ¿Dónde anda? Ya te vi Ya te vi Ven 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 bonito Ven bonito A la verga Uno nomás le pegué Qué triste Le hubiera pegado más Le hubiera pegado más No alcancé a pegarle ¿Qué quieres wey? Ah, sí, cierto Que la vieja ya quiere Que vaya para allá Tengo que matar a este pendejo E ir directamente a la misión Wey, ya Se me está acabando el tiempo Porque al parecer La misión de Luigi's No la vamos a hacer Que chinga su madre El Luigi's Pero ocupamos el Sombrex En serio wey Esa pinche moto Está en pasa de verga Ahí se va a detener Ok ¿Qué mamón eres wey? Te tenías que tener Toma Qué buen putazo le metí Ese sí le dolió Ese sí le dolió Ok Ya le entendí Ya Mil intentos Y ya le entendí Ya le entendí Cómo pelear contra él Ok Tengo que torearlo Tengo que hacer que se colea Varias veces Entonces se pone a hacer Su burlita pendeja Ahí es cuando Le tengo que pegar wey Cuando empieza a girar El vato se detiene A burlarse Y ahí le pego Pero no de frente Obviamente Porque el pendejo me Ahí viene No, 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 no Wey No mames Ahí le tenía que haber pegado Y este zombie Me entretuvo Sin tu novia Sin tu novia no puedes Sin tu novia no puedes Pendejo Ya lo maté Ya Pinche vato mamón Pelea en grupo No, ya vi cómo te moriste Ya No te quiero volver a morir Te amo Vamos a hacer la misión Del boom Vamos al sabio pollo Nos comemos un hot dog Exquisito papi Le iba a tirar esto Y no lo hice Le iba a tirar eso Wey No explotó Oh, ya Ya explotó Te iba a decir Wey, no explotó Esa madre Cinco mil pesos Ok Vamos al casino Acuérdense gente Ocupamos ir por el sombrex Que está gratis Eso sí No se me va a olvidar Sombrex gratis Y Y nuestro escudo Y nuestra espada Y todo Íbamos muy bien Wey Íbamos muy bien Wey En serio Íbamos muy bien Wey Que zarra Que nos tuvimos que morir Por ojetes Pero Pero Sí Soy Wolverine Quítense todos Directo a los putazos Pero pues ¿Y ese quién es? Un vaquero Así A gusto Bonito Tomamos dinero Que esté de paso Nomás No ocupamos Andarnos de mamones Ahí está el teatro Ahí está el teatro Ya, 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 ya Muy bien Era por acá Ah, está cerrado Was, was Es por aquí Y Nuestro bate Ya casi vale madre Plebes Nuestro bate Casi vale madre Sombrex Ya Perfecto 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 Espada y escudo Y Gasolina Aceite de motor Ok No era gasolina Joyas Y Una linternita ¿El color es variante? O ese Uy, sí es variante Ok, ok, ok Debe decir Uno más Soy un Oh, soy un Sith Vámonos a la cerca A ver Oh, sí es cierto Oh Nice Vámonos Pleas Vámonos Güey Quiero agarrar la pinche misión del boom Y no me deja, güey En serio Quiero agarrar la misión del boom Y no me deja, güey Qué pendejada Es neta Qué huevos por aquí Mmm Le fui a dar la vuelta Diokis Puta madre Ah No puede ser No puede ser Mi pinche pichula En serio, güey En serio, güey Güey Por qué Por qué, güey Por qué, güey hijo de tu puta verguísima motorizada madre ya me tienes hasta la verga ok, el pendejo no se va a detener si estoy aquí en medio el pendejo no se va a detener si estoy aquí en medio tengo que salir de aquí ok, el pendejo no se va a detener si estoy en medio de las piedras tengo que estar afuera de a huevo ¿dónde está güey? me lo voy a traer para acá casi no hay zombies aquí, aquí me lo puedo chingar al viejo head este ven, 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 ven no viene güey ¿por qué no viene? por culo, por eso no viene aunque debo decir que la música de soundtrack está bien vergas eh no viene no viene no eso es lo que no viene es lo que me ya no no la no 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 we no no se no 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 es ¿Dónde está el ojete? ¿Dónde está el ojete? ¿Escuchó la moto? Aquí está el verga Escuchó la moto Pero no lo veo Te iba a decir Aquí está a un lado de mí Ocupo el cuarto de servicio No tengo armas ¿Dónde verga? Ahí está Está muy lejos del cuarto de servicio Pero ahí viene de frente el baboso Tengo que aprovechar cualquier oportunidad Para pegarle Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ya Ya chingar a su madre Ya chingar a su madre A 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 chingar a su madre Subimos de nivel Subimos de nivel Ya vámonos a la verga Vámonos ya Vámonos a la verga ya A la verga peluda Ya Desmonetización A huevo Gemas Cuchillo a montaña What? ¿Dónde está la linterna? Ahí está Ya se me va a acabar Ya se me va a acabar El bate con pinchos Y necesitamos armas Ok Basta de robos cortos Vamos por Solo robos grandes Hay que robar en grande Ya no podemos estar robando De a 100 pesos En las maquinitas Porque el chile no Hay que apuntar como en payday Siempre hay que apuntar Por numerotes grandes Robos que valgan la pena En este caso Puro cajero De eso de agarrar dinero Al piso Ya no No es rentable No es rentable Ya no es rentable Eso plebes Ya no es rentable ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está el teatro? ¿Teatro? ¿Teatro? Ah, ya está Ya lo vi Ya lo vi Quítate tú No me van a dejar pasar Tengo que quitarme los de huevo Sí, mira Ya me dio chanza, güey Ahorita Tardaba tanto peleando, güey Que esa llamada Era en la batalla Del otro vato Ahí se da cuenta uno Cuando ya tengo tiempo, güey Listo Vámonos a verga Au Tiro un arma Porque al chile No lo ocupo Y nos vamos de vuelta Nos vamos de vuelta Plobes, tranquilos Vámonos, vámonos 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 En serio Royal Flush Plaza Uy, ya volvimos, eh Y volvimos en chinga, güey Mira, estamos aquí A un ladito, mamón Guau Estábamos tan cercas Pero tan lejos, güey O sea Fiu, güey Qué bueno es volver A donde empezamos Bolsos Yo pensaba que Agarrar bolsos Me iba a servir Porque iban a tener dinero Adentro Pero luego me di cuenta Que no Y fue triste el pedo En serio Fue muy triste, güey Porque veía bolsos Y agarraba Y los tiraba Como si me fue A dar algo Y la verdad No, fue como que Güey ¿Por qué? ¿Por qué? Eso sí Dame cinco minutos Pura perro Sí, güey Perfecto Vamos, plebes Vamos Si se pinches puede Si se pinches puede Fiu Exquisito Me voy a robar este bate Nice Vas a ver A la salida El refugio Tengo que llegar Con la vieja Esa Pinche vieja Esa Ven para acá Hola, guapo Gracias por tus sabios consejos Vamos a abrir Guardamos la partida Guardamos exquisitamente La partida Hola Hola, gordón Listo Listo Calisto Opa Esa fue TK Él es el que nos enfrió TK ¿Estás segura? Él admitió El que no se convirtió Pero eso no es posible Más ¿Por qué no dejar su propio Zombie Propiezo Sabotar Su propio show Yo lo vi con mis ojos. Así que lo dices. ¿Es ese quien tu es? ¿TK? No seas ridículo, Chuck. ¿Qué fue eso? Suena como que salió de fuera. Parece que alguien podría estar jugando con los bolsos de casino. No puedo decir quién es, pero... Entonces, mejor salir de ahí. Y descubrirlo por mí mismo. No sé si es realmente broma o simplemente estúpida. Si se han reído, divertido, entretenido. Y si no. Y recuerden que... Soy Doberman Raider Wilds. Y nos vemos cuando me enseñan a subir videos. Saludos a todos. Ay, pinche go-raider castroso.